Bonito ¿Estás grabando? Si Estoy grabando de lluvia con su bebé Estoy grabando de lluvia con mi parte de mi vida ii Aprende entre un mes y alla la entidad y le gusta la verdad y la que me da que nos ha llegado Ya, madre le toca contar que hemos hecho donde hemos ido de donde venimos y donde estamos Puta my, que me quiere decir ¡ 거지, la cuestión! ¿Está abajo? Puta my, que me quiere decir La que le pedí a la que más sabe, po. La que anda más perdida. Claro. Es que la mano le sube perdida. No sabe dónde está. Es una viquipa, po. Una viquipa, en clase central. Ahora estamos en... No sé qué parte de esto, pero es un poquito. En el libre tomando... Un tecito. Estamos al mozo recién. Y tenemos lo que está ahorita en el templo. Catedral. Catedral. Catedral, nada. Convento. Y a mi mamá le tiene miedo darle comida a las palomas en la mano. Y a mi no. Miren. Ya, Dios.